Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Te diste esperanza Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Has sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Las veces que la prueba Has puesto en mi camino En vez de ser derrota Has sido bendición Has sido bendición Perdón Permite que mi vida Permite que mi vida Yo ponga Por servirte Que dentro de mi alma Presente siempre esté Los múltiples favores Y tus misericordias Que yo sin merecerlos Que yo sin merecerlo Tuviste tu voz Tuviste tu voz Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Canto de alegría Canto de alegría Elevo conmigo Canto de alegría Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor 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 Agradecimiento 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 Hay en mi corazón Canto de alegría Canto de alegría Elevo conmigo Canto de alegría Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Agradecimiento 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 Agradecimiento